felix suelta tremenda bomba tras revelar la existencia de un vídeo comprometedor de harvey colchado una grabación que dura una hora y media y llegó al poder del intrépido sabelón tengo un vídeo un vídeo hiper bomba o te imaginas aquí se tumbaba un vídeo han visto una hora y media del vídeo de harvey colchado no te imaginas el vídeo mucho bien dicen que no hay crimen perfecto y ahora harvey está en manos de philip butters y se desata un terremoto entre los caviares el día de ayer nosotros estamos en una chamba acá y me llama de un número tengo un vídeo de tales características que tumba al régimen prácticamente un vídeo hiper bomba o sea magalli es una zapatilla chino al costado sotonces y estaba acá a peligrao igual sitio y la persona me llama de otro número me sellaba compadre acá en el vídeo le digo sube a tal sitio yo le digo fingerligen hermano porque yo no sé quién eres tú yo no me voy a meter un cuarto para que me hagan una mancada no es cierto me pueden asaltar lo que sea baja hermano y ahí en donde venden al frente del frank y tu vaina tú me enseñas el vídeo no es cierto y yo te doy la plata que tú quieras yo estaba cargado correcto el día de ayer yo me estaba viendo mi casa habitación siempre por sitios diferentes porque se ha amenazado de muerte está linda la historia ni con lo fastidio ese batalla es verdad y me llama un personaje ven a mi oficina por donde por tal sitio te tengo que entregar personalmente un dato yo pensé dato olvídate lo que es el malo llamo a mi asistente llamo a mi casa habitación y le digo por si acaso no te faltes me va a demorar me estoy yendo a reunir con tal persona por una comunicación firme que tengo yo llamó a mi asistente y por si acaso me estoy yendo a reunir con tal persona a tal sitio si me pasa algo y si yo no te vuelvo a llamar en 30 minutos yo tengo un protocolo de seguridad y llegan tres burkas y aparece philip battles tipo kilvil con cuatro muertos al costado y se fueron mis comparitos que llegan en moto esa persona dice ya compadre mañana va a contactar una mujer que tiene un vídeo de jarri colchado hora y media lo caga jarri colchado yo le he dicho esta mujer que le va a llamar otra mujer entonces en mi cabeza yo craneo no puede ser una chica de de pbo porque salen en televisión las conocen no puede ser judy que está con una panza que parece la hermana de cómo se llama hola ya nicole si ya tú me perece nicole ya eso es que nicole te va a llamar una mujer tú te vas a ir al centro de lima te vas a ir con uno de los de los gallos con una cámara lejos vas a ver que la mujer no hace que te asalte te pase algo de lejos y te va a dar el vídeo en qué momento dice nicole tú q a p tú estás de ahí ya que tanto la joven con que tiene que trabajar 11 horas al día y ahí aparece este la presidenta directora de huela la presidenta se llama nicole salina de hijo vive acá duerme acá en su casa su hermano le dice tía nicole ya no le dice nicole nicole se apeligra se pone sus lentes se saca su piercing se cambia no es cierto nicole apeligrada y va uno en sus racos no es cierto y se encuentra en un lugar de lima donde se encontraron nicole en la plaza san martín la plaza san martín nicole ahí q a p se acerca a la persona la mira nicole eres tú soy yo usb usb el usb entonces nicole dice atención ojo para el cruce trin cayó el halcón yes el usb yo tenía que trabajar porque a diferencia de tanto imbécil yo tengo que trabajar tengo que pagar planilla entonces ya tienes el usb la que cosa es una hora y media de harvey colchado lo tenemos calato y una no se imaginan cohetes látigos bola roja látex castigadores olvides esa me ha muerto harvey colchado correcto entonces le digo así con una saber ahorita la vaina porque tengo que cambiar tengo ahora con el gi porque estoy haciendo un negocio con el gi que va a ligar porque a mí la cosa me liga han visto una hora y media del video de harvey colchado no te imaginas el video de harvey colchado ¿de que año era? 2019 ¿quieres saber de que trataba el video de hora y media de harvey colchado? te lo cuento en la pausa a ustedes no les voy a contar nada para que sufra harvey en diciembre está bonita la vaina vale una pelicera es un mal de chismosazo Dios mío y el chisme completo cuando yo te he dicho salsado masoquil se ha salido la mañocería porque tú tienes mente criminal ¿patricio sabe nadie? no se le ocurrirá ver porque si cocufata hay como va a ver porno cacheríos esas cosas harvey tranquilo que horror el video de ayer no saben lo que era también no te imaginas a quien se tumbaba y tuve un video casi porno ya habla en la pausa philip también suelta otra revelación de harvey colchado y es que un hecho sospechoso por parte del equipo que dirige marita barreto ha pasado desapercibido pues antes de que se difundiera el operativo y las detenciones contra los asesores de la fiscal benavides las fotos de reniec de estos ya figuraban con el membrete del diario la república en el documento elaborado por fiscales y policías ¿cómo es posible que marita barreto y harvey colchado para tener información de reniec le tengan la pregunta a la república? este César Rojas periodista entiendo de expreso códigos reniec de la república que aparecen en el documento 27 de noviembre usado por marita barreto y harvey colchado para detener y allanar a los asesores de la fiscal suprema patricia benavides que son unos delincuentes que son parte de una banda criminal que son unos ctm.com al cubo ¿cómo un medio de comunicación surtió de fotografías a la investigación? grupo de la república o sea harvey colchado que no habían pagado su diente de reniec se le había malogrado a la computadora le explico al público si yo quiero saber de Jenny Vilcatoma yo entro a la reniec pongo Jenny Vilcatoma y sale Jenny Vilcatoma Fernández Jenny Vilcatoma Romero Jenny Vilcatoma todas las homónimas entonces ahí yo digo no es Jenny Vilcatoma ¿tu segunda pido cuál es? de la cruz y sale ahí Agencia Perú igual Iván Arenas ¿cuántos Ivánes Arenas ahora? de repente tres, cuatro de repente tu papá se había Iván Arenas de repente el hermano de tu viejo se había Iván Arenas pero si yo te quiero encontrar te voy a encontrar pero sale Agencia Perú ¿me puedes explicar cómo el supersabueso Harvey Colchado requiere que la república lo ayude a investigar a un grupo de delincuentes en Valkiria? es que Marita Barreto y Harvey Colchado nos han querido hacer creer que le estaban dando un golpe a la corrupción la ley a la criminalidad organizada lo que han hecho es desarrollar un complot y para ello todo ha estado orquestado el día que amanecimos todos con la noticia de esta detención inmediatamente se difundió esas fotografías de la RANIEC y esas diapositivas lo que quiere decir es que Marita Barreto que es la directora digamos de ese equipo en su condición de fiscal coordinadora en la parte administrativa y Harvey Colchado le han tenido que ceder esta información a la república antes ¿por qué? porque ahora el ministerio público y la policía tienen restringido el acceso a la RANIEC y todo queda registrado podríamos decir no que la república hizo su investigación es totalmente falso lo que han hecho es darle nombre y apellido de las personas que estaban siendo objeto de una medida una ayudadita pero parte de un complot porque han dado esa información por esa casa para que en conjunto existiera una campaña de demolición contra Patricia Benavides resulta que un coleguita como dice el ejalder Godos Cáceres se había dado cuenta de un detalle medio medio malo ponlo a full resulta que las investigaciones contra Villanueva del grupo de FICOP que comanda Marita Barreto y que batutea genialmente Harvey Colchado estos señores para tener las generales de ley de los sinvergüenzas estos porque son unos desgraciados unos malditos son la organización criminal y tenían que ser tres porque Marita Barreto no pone a la fiscal de la nación la pone en la foto del organigrama pero piden los generales de ley por la república o sea llaman a la república y le dicen oye dame los generales o sea se aúpan se ayudan Harvey de sus pinkies de la república para que le haga su chamba buscar las generales de ley de estos como se llaman Villanueva y los otros Galifardo Bernú y como se llamarán los otros Galifardo Quirau y Villanueva como Harvey Colchado que es un sabueso le tenía que pedir ayuda a la república para investigar estos criminales no tiene acceso a René está bien pero le tienes que llamar a un periodista para decir que estás investigando a estos tipos y por supuesto después tener en primicia las fotos porque ahí de él en la república son cusí y cusano raro y ahora justo por estas fechas mi buen amigo Humberto Jara que yo creo que ha cometido un error el decir que su libro es investigación porque Humberto si ha investigado ha investigado mal y pésimo y Humberto es una persona con criterio entonces lo único que hay que decir es que lo soy de ficción porque atribuirle a Harvey Colchado mérito alguno en la caída del gobierno de Pedro Castillo es una mentira del tamaño del monumental de River pero ahora resulta que le arman un muñeco o que eso es lo que es de una investigación a Patricia Benavides y es parte de ese muñeco Harvey Colchado protagonista ¿qué tiene que ver Harvey Colchado en la caída de Castillo? ¿cuál es su mérito de Harvey Colchado en la caída de Castillo? ¿él le dio alguna prueba a la fiscalía? la caída de Castillo como que se conoce un golpe de estado ¿qué tiene que ver Harvey Colchado con el golpe de estado? nada un operativo de inteligencia ¿qué tiene que ver?